Se revelan nuevas imágenes del Reino del Planeta de los Simios. En las pasadas horas, se ha estrenado un nuevo spot publicitario del Reino del Planeta de los Simios, que revela nuevas imágenes de la película, así como un póster oficial, que también revela a los dos bandos que están en lucha. Por lo que en este video, estaremos analizando este nuevo spot publicitario e imágenes del Reino del Planeta de los Simios, que posiciona a May como la protagonista de la película. ¿Qué pensarías si te dijera que en las nuevas imágenes promocionales podría encontrarse una pista que posiciona a May como una posible astronauta del futuro? ¿Deseas saber más? Pues no te despegues de este video. Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. ¡Bienvenidos a Oasis Geek! Estamos a menos de dos meses del estreno del Reino del Planeta de los Simios y las imágenes promocionales han comenzado a inundar las redes sociales, ofreciendo contenido interesante para los seguidores de este universo. Primero analicemos el nuevo spot publicitario. Este comienza con una escena de un grupo de simios llegando a caballo, al lugar donde se encuentra la tribu de Noa. Este es un lugar creado con bambúes y paja, siendo un hábitat para proteger a los simios de los peligros en el bosque. Y sirve también como una especie de torre de vigilancia. Podemos ver que hay pájaros y otros animales cerca. Es un hábitat similar al que tenía César en la primera película, y es muy distinto al lugar donde vive Proximus César. En otros trailers, pudimos ver que esta estructura estaba colapsando por el fuego, lo cual confirma una de las teorías que mencionamos en videos anteriores. Una guerra civil entre dos bandos de simios. Al principio de la película se nos mostrará la tribu de Noa, misma que será atacada por Proximus César y sus hombres. Ellos usarán el fuego para destruir el hogar de Noa, y será lo que iniciará la confrontación entre ellos. Esto lo sabemos, porque la tribu de Proximus César no vive en la jungla, sino que vive cerca del mar, en un barco abandonado, y que es resistente al fuego. Esto significa también que Proximus César puede ver a estos simios como inferiores tecnológicamente, y utiliza el fuego para destruirlos. Pasamos a una escena en la que se ve un gorila mostrando un bastón eléctrico. También vimos que Noa tiene este bastón, y no sabemos si es un invento de Noa o si Noa se lo roba a uno de los hombres de Proximus César. Lo que está claro, es que ya los simios han descubierto la electricidad, y es cuestión de tiempo para que creen su propia civilización similar a la humana. Pasamos a una escena, en la que Noa está con sus amigos en la zona prohibida, subiendo por unas ruinas. Según se cuenta, aquí es donde Noa tendrá que hacer un ritual para domar a un halcón. Los simios de la tribu de Noa deben cumplir con este ritual, cuando llegan a su adultez y toman el rol de explorador o historiador. Pasamos a una escena bastante reveladora. En esta, está un simio anciano siendo golpeado por un bastón eléctrico. Y a sus espaldas, vemos la estructura de la casa de Noa destruida. Este es el ataque que habíamos teorizado en videos anteriores, y que ahora se confirma. Luego pasamos a las escenas típicas de los otros trailers, donde vemos a May corriendo, y a Noa intentando alcanzar el bastón eléctrico. Este avance realmente no revela mucho sobre la historia, aunque nos da el contexto del por qué Noa y Proximus están en guerra. Proximus destruirá su hogar, y Noa deberá cobrar venganza. Luego de que se publicara este spot publicitario, se liberó un póster promocional. En esta imagen podemos ver varias cosas interesantes. Lo primero es que a la derecha, podemos ver la estructura donde vive Noa en llamas. Algo que, como mencionamos, confirma que será atacada por Proximus César y sus hombres. A la izquierda podemos ver parte de la zona prohibida, con las ruinas de un edificio y un halcón volando. Estos pájaros, como mencioné, serán la ventaja aérea que tendrá Noa sobre Proximus César. En el medio de la imagen tenemos a Proximus César, pero lo más interesante lo podemos ver de la mitad del póster para abajo. A la derecha tenemos el bando de Proximus César, y a la izquierda podemos ver el bando de Noa. Si nos damos cuenta, todos los hombres de Proximus tienen bastones eléctricos. Pero el bastón eléctrico de Noa está apagado. Es probable que luego de que los hombres de Proximus atacaran la aldea de Noa, alguno de ellos dejará atrás un bastón eléctrico, y luego Noa lo use como arma. Podemos ver que en el bando de Noa hay halcones. Raka se encuentra con la ropa del legislador y otros integrantes de la manada. Sin embargo, aunque la lucha de los dos bandos y el caos en la jungla es algo llamativo, la protagonista del póster es May. Podemos ver que lleva un atuendo distinto al del resto de los humanos en esa época, y podemos ver mejor sus pantalones, algo que definitivamente la aleja de los humanos en esa época. May, según el tráiler, es la humana más inteligente, pero podemos ver que en su hombro tiene una herida con puntos, algo que demuestra que también tenía el conocimiento para curar sus heridas con agujas e hilos. Como lo hacían los humanos del pasado. Nuevamente, esto es una pista de que May no solo no es una humana de esta época, sino que del lugar del que proviene, tienen un conocimiento más avanzado que el de los otros humanos en esta época. El hecho de que May sea la única protagonista humana en todas las imágenes promocionales de la película, me lleva a pensar que la teoría de que ella es una astronauta es la correcta. Muchos han mencionado que ella podría venir de las profundidades de la Tierra. Pero creo que todo apunta a que ella es una sobreviviente del espacio, y que veremos una especie de reinicio en este universo, uno que se parece a la primera película en los pasados meses. El director de esta película ha mencionado que no hay astronautas en esta película, pero sugiere que veamos las películas originales, porque tomarán mucha inspiración de ellas para la nueva entrega. Creo que es posible que el director nos está despistando, y que en efecto, ella sea una astronauta. Por el momento, estas han sido las nuevas imágenes del reino del planeta de los simios. Estaremos pendientes para traerles noticias nuevas e imágenes, tan pronto sean publicadas. Pero cuéntame lo que piensas de todo esto. ¿Crees que Proximus César destruirá el hábitat de Noah? ¿Será por eso que él deberá enfrentarlo y detenerlo? Y dime, ahora que ves que May es la protagonista en todas las promociones, ¿aún crees que no veremos astronautas en la película? ¿O piensas al igual que yo que el director nos está despistando, y que sí veremos el regreso de la Icarus? Y para más videos del universo del planeta de los simios, no olvides suscribirte a este canal. Estás en... Oasis Geek Oasis Geek Oasis Geek